¿No están separados? Estamos llegando a ver. Nada que ver. ¿Nada que ver? Dijo Nancy Buren, intruso, que hubo muchas discusiones en el teatro, gritos. Nada más hubo discusiones y ni gritos en ningún teatro. ¿No? Porque lo dijo Nancy, y digo, recito la fuente. ¿Quieren aclarar? No somos la pareja perfecta, discutimos como todos, y más cuando estamos trabajando, porque son cosas del momento y todas esas cosas, pero nunca lo grito, y el que inventó eso, la verdad, muy mala persona. No tengo nada que decir, lo que sí que no hubo ni peleas, ni gritos. ¿Malos tratos que se dijo? No, 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 para nada. Para nada. No, no sé dónde están. Frájense nosotros, por favor. ¿Cómo les pegó a ustedes este tema, que se diga esto, y se replicó en todos lados? La verdad que muy mal, muy mal porque confiamos en la gente y la gente que tenemos alrededor, confiamos en el periodismo y todo ese tipo de cosas, y que se digan cosas por trascendido, de terceros, que no... Ustedes no pudieron hacer la función, ¿no? No, 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 pero por otro tema, por temas técnicos y por temas que no llegamos, que teníamos todo vendido en el Teatro Holiday y no podíamos levantarla. ¿La gente se molestó o algo así y se dijo? No, 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 para nada. Pregunto una cosa, los dos en cámara preguntó, ¿ustedes están juntos? ¿Por ahí están separados y por ahí no lo quieren decir? ¿Cómo los ve? No sé si están haciendo la división de bienes, nada de esto. No, todo lo contrario. Pensamos de esto. No, nunca pensamos de esto. Como se llaman todos, si son todos amigos, ¿viste? Claro. Se ponen en un brete, ¿viste? Como diciendo, le estás dando la nota a uno y no le estás dando la nota a otra. No, y la verdad que no, no queremos. No hay nada para la cuenta. ¿Están juntos? Sí. ¿Sí? No hay separación, como dijo Nancy, hay intrusos, querés aclarar algo, pero como dice Norberto, que es una discusión. No tengo nada que aclarar, no tengo nada que aclarar. No tengo nada que aclarar, digo, no, aclarar no tenés ni obligación de nada. No tengo que aclarar ni contar nada. Yo pocas veces te vi tan seria vos. Mirá que hemos hecho notas y te veo como... Bueno, porque no, no tengo nada que aclarar ni contar. ¿Qué necesitas que te digamos? ¿Que estamos peleados? No, no, yo no necesito nada, pero me sorprendió porque se habló con tanta firmeza de que salió desde adentro, no sé si la gente, los técnicos que escuchaban esto y que decían como que estaban, no sé... No metan a los técnicos que son las mejores personas del mundo. En nuestro ambiente, en nuestro ambiente, en nuestro ambiente, hay como quien dice zapos, porque si no ustedes no estarían acá. Y eso es lo que nos molesta y lo que nos pone muy mal, realmente. No, aparte, 22 años de pareja, se los ve tan enamorados siempre, tan bien, laburando juntos, son uno de los casos donde uno dice, es admirable. ¿Vos sabés lo que conseguimos hasta acá? Nada más que luchando solitos contra todo y no vamos a tirar todos por la borda por una estupidez. No, y si algún día llegara a pasar, que nadie está al coso, calculo que sería de la mejor manera, siempre uno desea eso, si es que llegara a ser, por lo que se lo conoce, no supo esto. ¿Date más tan muda? ¿Un gestito con los ojos? ¿Te puedo ver lo que sea? No, está todo bien. No, que hace mucho calor. Bueno, ¿aclarado? Dale. Gracias, chicos. Gracias, Norberto, por la aclaración. Y bueno, que estén muy bien y perdón por ahí, pero está todo bien. Gracias, gracias, gracias por la preocupación. Gracias. Gracias a ustedes, ahí están Fátima Flores, Norberto.